Malumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro, no importa el que dirán No importa el que dirán, somos tal para Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby Maluma, baby No importa el que di Y salpó es el segundo rato Yo te amo Y luego que la charla